¿Qué pasa, entorueros? Estamos hoy aquí con Oliver Trip, que seguramente lo conozcáis de antiguas aventuras como... Muchas aventuras ya, ¿eh? Varias. No, pero sí, me refiero a aventuras juntos en el canal, porque, bueno, os dejo por aquí algún vídeo y alguna entrevista más en concreto de Caminos Sin Límites o otras historias que ha hecho Oliver de OliverTrip.com Pero hoy no vamos a hablar de esas cosas, hoy vamos a hablar de me dejar con mochila. Porque aquí mucha gente supongo que estáis en el canal, os guste viajar, algunos hayáis viajado en bicicleta pero muchos, pues yo que sé, igual no tenéis bicicleta y viajar con mochila es un buen primer paso para iniciaros en esto de los viajes. Totalmente. Totalmente. Yo creo que es la forma más cómoda de empezar, ¿no? Es un paso previo, luego ya la mochila, pues la bicicleta yo sinceramente, viajar con mochila, he viajado con mochila muchísimo también pero depende cómo sea el viaje, prefiero viajar en bicicleta, porque andar cargando una mochila de... ¿cuánto pesa tu mochila? Bueno, la mochila, claro en mi caso me pasa como a ti, como también tengo el canal de YouTube y todo, pues llevo también tecnología ordenador, cámaras, entonces puede llegar hasta 12 kilos y eso sin llevar... Me parece poco. 12 kilos es mucho Es muchos kilos, pero me parece poco para llevar ordenador, cámaras estamos hablando de viajar en climas cálidos. Claro, si viajas aquí más cálido como el sueste asiático, que es el último viaje que hice si le quito la tecnología se me quedan 7 kilos pero claro, vas todo el día en manga corta pantalón corto y... súper bien, ¿no? pero claro. Claro, porque si viajas a climas fríos... Si le sumas ya claro, el tema de climas fríos, de llevar abrigo de llevar jersey, más ropa, ¿no? de que pesa, ¿no? Si le sumas llevar la tienda de campaña, porque por ejemplo en Asia como hacía calor, por la tienda de campaña no me hacía falta, ¿no? Pues claro, ahí se suma ya esto pues suben 15, 16 kilos, que eso ya para la espalda está jodido, sí. Bueno, vamos a suponer que no vais a llevar ordenador, ni cámaras, ni baterías y todas esas cosas. Alguna vez leí que el peso ideal para llevar una mochila era como el 10% de tu peso corporal, entonces una persona como nosotros empezamos en torno a los 80 kilos, pues son 8 kilos para ir cómodo. Sí, sí. Entonces ahí ya sí quedamos un poco por encima. ¿Tienes algún vídeo también explicando? Sí, tengo un vídeo también de un poco que conté todo lo que llevo en mi mochila para viajar sin billete de vuelta, pero claro llevándolo a un clima cálido, ¿no? Pero bueno, luego todo eso se puede adaptar también a si vas a un clima frío. Vale. La principal regla cuando vas a hacer la mochila es, si dudas no lo llevas, y si tienes dos pues coges uno. Yo creo que hay la misma línea, ¿no? Que si viajas en bicicleta cuando forjas ¿no? Porque el peso, de una forma u otra el peso hay que llevarlo controlado. Hombre, la bicicleta sí que pues tira un poco más y bueno, pues me llevo esto un poco más. La bicicleta puede llevar, yo que sé 20 kilos, 30 kilos de equipaje. Bueno, ya sería bastante. Llevar 30 kilos de equipaje ya sería bastante. Pero claro, es minimalismo al final cuanto tú tienes que ser el que carga con tu peso, ya sea empujando la bicicleta o la mochila minimalismo a tope. Sí, esto yo siempre digo que es algo de ensayo y de error y de que cada uno va comprobando qué es lo que realmente necesita, porque claro, yo cuento lo que llevo para viajar y algunas personas dicen, pues es que lleva súper poco, tal, o hay gente que lleva, es que lleva mucho, ¿no? Todo se aprende en base a ir practicando y luego te das cuenta que realmente con dos pantalones y cuatro camisetas tienes más que de sobra para todo, ¿no? Y luego pues lo vas lavando y... Pero claro, hasta que no lo ves, no lo compruebas, ¿no? Claro, luego depende también pues los criterios de cada uno. Por ejemplo, mucha gente se echará las manos a cabeza porque llevas cuatro kilos de material electrónico pero luego hay gente que lleva, yo que sé, tres pares de zapatos... Un perro en la bicicleta. No lo he visto nunca eso, nunca lo he visto. Bueno, dejando este tema de equipación que al final el viajar con mochila es una mochila que sea cómoda, que tenga buena sujeción a la cintura y a los hombros... Luego temas de distribuir el peso en la mochila, pues... Hay también una ciencia, pues lo que pesa más abajo y más hacia el interior para que el centro de gravedad pues esté más cerca de tu cuerpo, no tener peso hacia afuera porque si no te tira hacia atrás, las cosas que necesitas más rápido, pues más arriba, pues todas esas cosas. Podríamos hacer un vídeo solo hablando de la mochila. Claro, pero no es el tema porque aquí lo que queremos hablar es del conjunto de viajar con mochila. Entonces, tema de mochila. Bueno, equipación, tú decías, tienda de campaña también. Es que esto es un mundo porque puedes viajar, dependiendo de dónde estés viajando, por ejemplo, sudeste asiático, que es donde más has viajado tú, el tema de tienda de campaña igual no es necesario porque luego los alojamientos allí son muy baratos, ¿no? ¿Qué precios...? Sí, yo por ejemplo he viajado ya cuatro veces por Tailandia, pero bueno, sudeste asiático en general es muy barato. Y es que, claro, pues encontréte alojamientos de si quieres ir un poco de guay, estás pagando cinco euros en una habitación de un hostel súper limpia, con aire acondicionado, con piscina, desayuno incluido, por cinco euros, ¿no? Entonces muchas veces ahí te planteas, vale, la necesidad de estar todo el día durmiendo en la calle, que es lo que pasaría si viajas por Europa y dices que no me puedo mantener pagar 15 o 20 euros de hostel todos los días, ¿no? O si viajas a sitios más caros, pues tienes la alternativa de decir, bueno, si quiero más aventura de decir, venga, pues ahora quiero dejarme llevar y dormir por ahí donde pille y tal, lo haces realmente porque quieres, porque te apetece vivirlo, no por la necesidad, ¿no? O sea, en Tailandia estamos hablando de cinco euros un hostel bien. Sí, sí. Sí, sí, totalmente, sí, con desayuno incluido, con aire acondicionado y todo. Puedes encontrar de eso a cosas más caras, pero es que incluso el lujo de gente que yo a veces me he pegado un capricho, decir, venga, pues quiero una habitación, me acuerdo, en Kuala Lumpur, que cogí una habitación de Airbnb, una habitación doble, la planta sesenta y tantas, donde arriba de la azotea había una piscina de esta Infinity Pool con vistas y tal a toda la ciudad, y eran 25 euros entre dos personas. Entonces es como, ¡buah! Tienen la flexibilidad esa de que hay destinos donde es muy fácil viajar, ¿no? Y es un poco lo que también queremos hablar ahora, ¿no? De esas barreras que tenemos muchas veces a la hora de arrancar un viaje, sobre todo en solitario, sea en bicicleta o sea con mochila y tal, que te das cuenta que viajas a un país como Tailandia, que yo recomiendo muchísimo para alguien que quiera empezar como mochilero, que a priori parece como que va a ser muy difícil viajar porque es un país con un idioma diferente, una cultura totalmente distinta, tal, Tailandia, ¿no? Más exótico, pero luego cuando estás allí te das cuenta de que todo es mucho más fácil y que se aprende todo muy rápido, ¿no? El saber buscarte la vida, el moverte, si te quieres mover en tu deporte público, si quieres ir a tu stop, si quieres alojarte en un sitio, quieres ir más a la aventura y dormir, con esterilla, ¿no?, según un poco lo que tú busques con cada viaje. Sigo flipando con lo de los 5€ al día por dormir. Sí, sí, sí. Yo tengo en el Instagram, tengo como una lista de estas guardadas de gastos diarios que tuve durante los 6 meses que estuve viajando este año pasado por Asia y la media era de unos 10, 15€ al día. ¿Todo? Sí, sí, al día por India, Nepal, por Malasia... Pero, ¿10€ al día? Todo, todo. Alojamiento, comida, transporte, todo. Sí, sí. Y alguna con otra cerveza. Bueno, una vez más, estamos viendo que viajar parece que no es tan caro. Estamos hablando de unos 300-400€ al mes. Sí, sí. Si quieres ir 500€ al mes, ya vas como un rey por ahí, ¿eh? Claro. También este tipo de viajes, que también es algo que siempre digo, cuanto más prisa tienes, más caro es el viaje. Si tú solamente tienes una semana de vacaciones o 15 días de vacaciones, pues lo vas a pagar, porque los vuelos, vas a tener que coger los vuelos, los que sean. No es como en este caso, que tú vas sin fecha de vuelta, miras a ver qué día está el vuelo barato y coges el que sea, pues espera una semana más, una semana menos. Si quieres ver las cosas que hay al país en el que visitas, si tienes una semana, pues vas a ir a la carrera pagándolo todo súper rápido, billetes de transporte, lo que sea. Pero en este caso, como vamos a hablar ahora, Oliver viaja mucho haciendo autostop. Eso, pues, gratis. Eso, aparte de que es gratis. Luego también pasa con los buenos, ¿no? Eso lo notaba mucho. Cuando vas 15 días, que lo tienes ya fijo, pues te tienes que coger, si es que tengo las vacaciones, de este día hasta día. Entonces los vuelos, pues tienes que pagar lo que hayas que pagar. Esa temporada baja o temporada alta. Pero yo si me quería ir, venga, porra, me apetece irme a la India, pues voy a mirarme el siguiente vuelo más barato. Que sale una semana, dos semanas, pues venga, el vuelo que, el día que salga más barato, pues está. Y encontrabas chollo, pues nada, a lo mejor me costaba irme a la India por 50 euros, me plantaba de Bangkok a la India, ¿no? Y cosas así. Entonces la flexibilidad en todo tipo de viajes siempre es lo que te da el poder, ¿no? Y la libertad, la tranquilidad de que... Es que la India es muy fácil. Si es que transportes, que encuentres transportes por todos lados, si os animáis con un autostop, ahora hablaremos, es súper sencillo. Hacer autostop, sobre todo por el sudeste asiático o por Marruecos o incluso cualquier lado en realidad. Todo va un poco de esa flexibilidad, ¿no? Que tengas. Y luego es que realmente conforme más vas aprendiendo, más recursos tienes, ¿no? Para... Claro, lo que hablábamos de los días libres, claro, la gente que tenéis vuestro trabajo y tenéis las vacaciones normales de un mes, no podéis hacer nada, si tenéis 15 días no podéis hacer nada. Pero esto también para la gente que se está planteando, pues, o dejar el trabajo o cogerse una excedencia o que no tiene trabajo ahora mismo, pues que se lo plantee en plan de que por 300-400 euros al mes puede estar viajando en lugares como el sudeste asiático, que estamos viendo que es un sitio fácil para viajar. Y que engancha, que yo... Hablo de Tailandia sobre todo porque es un destino que ya conozco muy bien, muy a fondo, y me encanta siempre volver. Estuve el año pasado dos veces, este año era en octubre, miré otra vez para allá, dos o tres meses, y me encanta por eso porque con nada y menos estás allí y luego pues tienes la libertad de, si quieres selva, si quieres playa, si quieres ciudad, estar trabajando tranquilo en alguna ciudad, conocer gente por todos lados, desayunas, comas y estén en la calle. Pues comer en restaurante, no tienes que estar cocinando tu propia comida. Que por Europa cuando he viajado, pues tienes que irte al hostel, tienes que cocinar, tal... Allí, por dos euros estás comiendo en la calle, súper rico, y te despreocupas de todo, y nada más que te centras en disfrutar el viaje. Pero vamos a ver, si es tan barato, comer barato, todo es tan guay, será súper turístico eso, ¿o qué? Claro, eso es lo que dicen, sobre todo de Tailandia, porque dicen, claro, Tailandia es muy turístico, pero claro, tú te vas a mirar la ruta, ¿no? Y dices, pues claro, todo el mundo va a Bangkok, sube a Chiang Mai, que si Pai, no sé qué, luego bajas a las islas, y esa es la ruta que hace todo el mundo en 15 días. Si te quedas ahí, obviamente, pues no ves nada más. Pero en el momento en el que te sales un poquito, si tienes tiempo, y te pones a perderte, yo he estado semanas en Tailandia sin encontrarme sin un turista, sin encontrarme con nadie. Pero pasa, aquí en España pasa igual. Si tú vienes y te vas a Barcelona, a Madrid, a los sitios focos turísticos, ¿no? Pues ahí, claro, te vas a mover con lo que hay. Pero en España es el, creo que era el segundo país más turístico del mundo, y aquí estamos todo el mundo tan a gusto, ¿no? Tampoco no se nota tanto, depende de dónde vivas. Bueno, ahora mismo estamos en Barcelona y aquí hay mucho guiri. Hay mucho guiri, pero yo ahora me voy a casa de unos amigos que viven en un pueblo que está una hora y estás aislado. Depende siempre de cómo te muevas y dónde vayas. Tienes razón. Entonces, yo la verdad es que tengo muchas ganas de ir a Tailandia, sobre todo porque Oliver me ha hablado mucho de Tailandia y de todo el sudeste asiático en general, porque hay playa, hay playas espectaculares, pero hay mucha selva y hay contrastes grandes de la cultura y todo, ¿no? Sí, claro, yo si quiero, me pasa eso. Yo ahora me voy a Chiang Mai, en el norte, ¿no? Que es una ciudad donde va mucha gente que trabaja online, de freelance, tomadas digitales, tienes cafeterías para currar, co-working y de todo, estás ahí súper bien. Que si me quiero escapar unos días, me voy y me planto en la selva, en la montaña, en una aldea. O sea, que si me apetece playa, me cojo un vuelo por 50 euros, me planto en el sur de Tailandia y estoy en una playa paradisíaca, en una cabaña de lujo, por 10 euros al día, ¿no? Entonces, como que... Oliver. Cuando te metes allí... Eh, turismo de Tailandia. Pero no, no, no. Sí, lo tengo aquí dentro. Lo que pasa siempre es que es normal, claro. Fue el primer viaje que hice también, que me hizo un poco despertar ese chip de querer viajar y el viaje como un estilo de vida, ¿no? Como unas vacaciones. Oye, vale, tenemos. Viajar, si no tienes fecha, vuelos baratos. Eh, alojamiento barato, la comida en la calle. Luego, ¿cómo te mueves por estos países cuando viajas tú? Depende de lo que esté buscando. Si lo que quiero es llegar a un sitio, porque lo que quiero es disfrutar del destino, ¿no? Y no me preocupa mucho el trayecto, pues me muevo en transporte público, ¿no? Pero últimamente a mí me gusta más disfrutar del camino que de lo que es la ruta. Porque muchas veces coger un autobús sí es divertido. Cuando la primera vez que llegas a un país así más exótico, te metes en un tren con cama o vas en un autobús lleno de gente, ¿no? Y tú vas a ir flipando con las puertas abiertas y la gente enganchada en la puerta del autobús, ¿no? Pero luego a mí me gusta mucho el tema del autostop. Porque siempre digo que viajar, el viaje lo hacen las personas que conoces, ¿no? Y yo haciendo autostop he descubierto una forma maravillosa de conectar con la gente local. De dejarme llevar y decir, vale, pero quiero llegar de esta ciudad a la otra, que son unos 300 kilómetros, ¿no? Y empiezo a hacer autostop. Y a lo mejor ese día me recoge una pareja, hago 30 kilómetros, de repente me preguntan que dónde voy a dormir, te invitan a casa, estás con ellos allí compartiendo dos, tres días que te quedas, conoces a la gente de allí que aprendí. Yo he tailandés, aprendí cositas de trabajo, yo emprendí los números, un montón de tailandés básico para desenvolverme, gracias a hacer autostop, a convivir con gente local que hablaba inglés y aprender cómo ellos vivían. Entonces aprendí un montón. La gente se piensa que hace autostop para ahorrar dinero. Puede ser que lo hagas aquí en Europa, pero es que el tren o el autobús en Tailandia o en la India o en donde vayas, ¿no? Te va a costar dos euros. Entonces no lo haces por el dinero, porque el tiempo que estás ahí bajo el sol haciendo autostop, pues también es dinero, ¿no? Y lo que te llevas luego es que es increíble. Te pasan cosas, es como que te abres a que te ocurran cosas. Como cuando tú viajas con la bicicleta y dices, venga, pues se está haciendo de noche, tengo que buscarme un sitio para dormir esta noche, a ver dónde acampo, tal. Pues tienes esa sensación de incertidumbre que es lo que te alimenta, ¿no? Pues de esta forma ocurre un poco igual. Claro, no me gusta clasificar las cosas y separarlas, pero podemos decir quizá que viajar en mochila podría haber como dos grupos, los que viajan en transporte público o hacer autostop, que ya puede ser como una modalidad de viajes en sí, porque aunque en un principio hacer autostop, pues es lo que tú dices, parece, bueno, hago autostop para ahorrarme el dinero o para tal, pero en verdad todas las cosas que te pueden pasar, montando en un coche con un desconocido, que te cuente de la historia del país, de la cultura, de lo que sea, el contacto que tienes en dos horas en un coche, tres horas, o acabas en una pick-up llena de gallinas, o en lo alto de un camión, que subes... Me pasó en la India una cosa súper guapa, porque... ¿la puedo contar? ¿Puedo contar? Yo me enrollo, pero vamos a ser breve. Pues rápido. Estaba en un parque nacional, ¿vale?, que estábamos pasando con un amigo haciendo autostop, y cuando llegábamos allí, pues veíamos que no se podía caminar, que ponían que estaba prohibido porque había tigres, había elefantes, había de todo, entonces por la carretera no podías ir caminando. Entonces mi amigo y yo dijimos de hacer autostop. Pero claro, nos pusimos un poco caprichosos de decir, bueno, esto es rollo como un parque natural, con animales salvajes y tal, ya que hacemos autostop, vamos a ver si proyectamos ahí que venga una pick-up o algún transporte que podamos ir a ver si vemos algún animal. Pues total, después de media hora, pasa un camión, empezamos allí avisando, tal, tal, acabamos subido en un camión enorme que estaba lleno de rocas que transportaba, y nos sentamos encima de las rocas en la caja del camión, íbamos a 20 kilómetros de hora por hora por la carretera, y claro, cruzándonos ahí de repente con elefantes salvajes, con ciervos, todos los animales, y encima el hombre, el conductor, como sabía que no hacía ilusión, pues se paraba en mitad de la carretera para que viéramos los elefantes, no era como estamos haciendo un safari sin gastar dinero, ¿no? Y luego, claro, por lo que viene luego, te deja el conductor, venga, hay que buscar un sitio para dormir, el hombre te dice que hay un tío francés por ahí perdido en una aldea, que podéis hablar con él, fuimos allá, al final el tío nos invitó a su casa a dormir el francés, ¿no? Y es como que, ¡pua! Estás en esa sensación de decir, qué guapo, ¿no? Cuando te dejas llevar y empiezan a ocurrir cosas y parece como que todo estuviera programado para que ocurriera, porque encaja todo tan guay, ¿no? Que cuesta hasta quererlo. Vale, has hecho bastante autostop, entonces, en distintos países, danos algunos consejos para los que queramos hacer autostop. Vale, yo aquí creo que la diferencia, hay varias diferencias, ¿no? El hacer autostop, por ejemplo, en España, es más complicado por el tema de las autovías. Dicen que en España es ilegal hacer autostop, claro, no te puedes poner en una autovía a sacar la mano, claro. Pero, ¿y en una ciudad tú puedes? Claro, en una ciudad puedes hacerlo si te pones en una gasolinera, si te pones en una rotonda, en un sitio donde puedan parar, claro que no, lo que es ilegal es que no te puedes poner en salir a autopista a sacar un dedo, porque claro, no puede parar el coche allí, ¿no? Pero si tú te vas en una gasolinera y tal, de hecho hay aplicaciones, no me acuerdo como se llama, la buscamos y luego la ponemos en la descripción, donde puedes mirar los puntos donde la gente hace autostop, una plataforma colaborativa para ver, pues mira, en esta gasolinera se pone la gente o en esta rotonda. Ahí se puede hacer bien, sí que lleva algo más de tiempo, pero por ejemplo, en Asia o en Marruecos, ¿no? O en países más así, digamos, en desarrollo, donde no hay tantas autopistas, pues son todo carreteras nacionales, entonces sales a la carretera, sacas la mano y bueno, depende del país, hay algún consejo es que esto de sacar el pulgar es como lo más típico, ¿no? Pero hay algunos países, por ejemplo, en el suelo de asiático me he pasado y me lo dijeron, que muchas veces si sacabas el dedo parece como que estabas saludando, en plan, ¡WEEE! y te saludaba la gente, entonces el gesto, como que hace un gesto así con la mano para indicar que para un coche, ¿no? Y ya cuando pare, tú le explicas ya el plan que tiene. Ahí está la otra opción, de decir, ¿qué haces? ¿Llevo cartel o no llevo cartel? Yo personalmente no me gusta llevar cartel, prefiero no llevarlo, porque si pones un cartel de que vas, por ejemplo, de Gijón a Madrid, ¿vale? Pues ya sabes que el que te va a recoger probablemente sea porque vaya de Gijón a Madrid, pero si tú lo que quieres es dejarte llevar, si no llevas cartel, tú paras a alguien y a lo mejor dices, es que voy de Gijón a Madrid y te dice, mira, es que yo voy a parar en León, pues claro, dices, pues llévame a León, ¿no? Entonces, y luego allí ya me busco la vida, te da como más flexibilidad a la hora de encontrar un vehículo o alguien que te dice, mira, es que yo voy al pueblo que está a 30 kilómetros, pues a lo mejor te montas con él y dices, bueno, pues luego me bajo, haces amistad y de repente acabas en un pueblo por ahí perdido con alguien que te invita a su casa, ¿no? y pasas un rato guay. Entonces prefiero, entre cartel y no cartel, prefiero no cartel, pero depende también donde esté, en una autopista, en una soñera, mejor lleva el cartel porque si tú le llegas a alguien y te acercas al coche, aquí se vive con mucho miedo y la gente, pues claro, siempre es un poco más reacio. Ya, y también, cómo filtras, porque para, imagínate, estás haciendo tu stop para alguien, cómo filtras a la gente, porque hay los prejuicios, sí, sí, es lo primero. Sí, es normal, normal, sí, sobre todo me pasaba eso cuando empecé a viajar por Marruecos también, pero inconscientemente tienes como esos miedos y esos prejuicios, ¿no? Pero, para mí la clave está en el instinto, ¿no? Tú, el mayor consejo que puedo daros aquí es que vosotros tenéis la última palabra a la hora de hacer a tu stop. Tú, cuando te para un coche, si ves que, pues a una pareja o a un chico que te para sonriendo, Yo siempre voy un poco por la energía que te transmite esa persona. Cuando hay buen rollo y la gente te saluda y te, no sé, como que la ves interés, rollo guay para conocerte y tal, pues ahí confío siempre en mi instinto y siempre digo que sí. Pero me pasó alguna vez, ¿no? De que, una vez estaba haciendo otro stop y estaba parando coche y no paraba nadie y de repente viene un hombre que no sabía de dónde había salido con el coche y se para al lado pero yo no lo había parado, me dice, tal, ¿vas para esta ciudad? Y yo, sí, sí. Y dice, pues vente si quieres, tal. Me acerco al coche y estaba con otro hombre que era el conductor y él, ¿no? Eso fue allí en India y claro, ahí me pareció un poco raro decir, este tío, ¿de dónde he salido? ¿no? Y luego el hombre del conductor ya lleva allí sonríe, saludo y el tío estaba como un poco serio, estaba así como con cara de enfadado con la gafa de sol y tal. Y el otro, no sé, no me transmitió buen rollo entonces en ese momento le dije, me da igual, me voy a quedar por aquí y tal y no me monté en el coche. No quiere decir que me fuera a pasar nada pero al fin y al cabo se trata de disfrutar. Entonces si vas a estar en un trayecto porque te van a llevar y donde ves que los tíos están ahí un poco más serios o más sosos, pues es para aquí. A lo mejor te pierdes pero ahí confiar un poco en el instinto y que siempre tú tienes la última palabra y puedes decirle a alguien que no te montas en el coche. ¿Alguno de estos tendrían algún problema si no tu stop? No. Problema de lo que dicen, te secuestran, bueno, si me hubiera pasado grave, no estaría contando todo esto, pero no, después de cientos de coches y de transporte de todo tipo, nunca, nunca me ha pasado nada preocupante. No, lo único que me ha podido pasar alguna vez pues en India, que a lo mejor a mitad de camino pues te llegaba la persona que estaba conduciendo y te decía que le pagaras algo de dinero y tal. Entonces una vez sí que pasó que el tío quería cobrarnos a mi amigo y a mí y a mitad de camino le dijimos que ya le habíamos dicho que no teníamos dinero y tal y el tío como se puso así un poco más serio y dijimos, no pasa nada, déjanos aquí, ya está. Entonces el tío paró, nos dejó ahí la carretera y cogimos luego otro coche y ya está. Eso ha sido lo más peligroso o más raro que me ha podido pasar en todos estos años y en todo esto. Cuando estás en un país así menos desarrollado y te piden dinero por llevarte que... Tú tienes como una barrera de no, yo nunca pago o... porque no me gusta que me mienta. Entonces como... Eso está bien si tú haces una relación con alguien y luego quieres ayudarle de alguna forma o le invito... Yo lo que me gusta del autostop también es que la forma de devolverle favor por lo mejor es invitándole a comer, Paramos a comer, le invito a comer, tal y tal y luego no me dejan nunca invitar a comer. Me han llegado a decir si pagas la comida te dejo y te dejo tirado la carretera, ¿no? Pero es como el que te digan que de buen rollo que no, que te llevan que tal y cual y luego te pidan a la hora que te des dinero es feo el gesto, ¿no? Es como cuando te quedas a casa dormido en un local, ¿no? Pues tú te quedas con una deuda de decir ¿qué hago? ¿le dejo dinero? Pero es que en realidad si la gente lo está haciendo por conocerte, por ayudarte, porque eso era algo que me costaba mucho entender de por qué familias pobres que vivían en... me pasó en Nepal que estuve conviviendo con una familia cinco días que estaban reconstruyendo una casa porque lo habían perdido todo en el terremoto, ¿no? Y claro, después de una convivencia de cinco días súper bonito pues, claro, nosotros teníamos una deuda enorme hacia la familia pero luego al despedirse la familia también se estaba emocionadísima llorando porque nos íbamos y yo no entendía pero a ver qué hemos hecho nosotros por la familia, ¿no? Pero en realidad lo que se ve desde el otro lado es que tú estás a miles de kilómetros de tu casa, de tu familia, de tus seres queridos, en un país que no conoces, de un idioma que no conoces, ¿no? Y entonces como que la gente te quiere abrir las puertas de tu casa, te quiere ayudar, te quiere hacer sentir como de la familia porque empatizan contigo porque ellos, para ellos, para gente que no ha viajado nunca y que está siempre en su aldea o en su pueblo, el que tú estés tan lejos y le estés dedicando tiempo para conocerlos con ese interés de querer ayudar, de querer colaborar, por eso a ellos reciben tantísimo que luego es como si ahora llego yo y digo, toma, te doy dinero, como en plan, me estás ofendiendo, ¿no? Como si somos, pues somos tú y yo, ¿no? Y tú me invitas a tu casa a dormir y digo, no, no, toma 30 euros. Como con 30 euros somos amigos, ¿no? Como con 30, a mí 50. Alguna vez, alguna vez. Por dejarme la esterilla, ¿eh? Porque casa no tiene. Hombre, el Airbnb de la tienda de campaña da 50 euros. Sí, sí, y apretaditos, ¿eh? Con este calor que hace ahora por aquí. Estamos en Barcelona que nos estamos veniendo de calor. Vale, vamos a hablar un poco de destinos, destinos que tú hayas hecho y destinos que recomiendes. Sobre todo, tú has viajado en Marruecos, luego hablaremos de otros tipos de viajes, pero has viajado en Marruecos y en Asia, el sudeste asiático y la India, Cuéntanos un poco qué destinos, si, bueno, hemos hablado de Tailandia, que es un destino muy, muy fácil. No, 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 que es recomendable, pero por ejemplo, cuéntame, por ejemplo, la India, la India, hay como dos tipos de personas, los que aman la India y los que odian la India. ¿Cómo fue tu experiencia en la India? Yo tuve un poco las dos sensaciones. La India, para gente que quiera empezar a viajar sola y como primer destino, lo veo heavy. Es muy intensa la India en todos los sentidos. Yo creo que la palabra es intensa, del día a día, el caos, la pobreza tan extrema que hay, que ves allí contrastes súper bestias de gente muy pobre que está en la calle mezclado con animales, con cerdos, con vacas, todo por ahí, todo muy loco, ¿no? Entonces, eso de que dicen de la aman y la odian, yo creo que pasé por las dos partes y creo que depende mucho de cuánto tiempo pases allí. Yo estuve allí dos meses entre India y Nepal este verano pasado y los primeros 15 días me costó porque yo, y de hecho venía de Tailandia, que no venía de España, venía de Tailandia, me planté en Calcuta y el primer día fue un choque bestial. El tráfico de la ciudad, la gente por la calle, todo muy, los pitos, los coches, 24 horas sonando, se te volvía la cabeza loca, ¿no? Y luego, claro, toda esa pobreza que ves que te deja un poco en shock, ¿no? Pero claro, después de primeros 15 días decía, pues está bien, está bien la India, me gusta, pero no creo que vuelva, ¿no? Pero luego, claro, luego me tiré allí dos meses, empecé a conocer otra parte de la India, más rollo de perderme, de quedarme con las familias locales, de, de compartir mucho, sobre todo con las personas, ¿no? Y al final me acabé enamorando de lo que era la India, ¿no? Entonces, yo la recomiendo muchísimo, sí que es verdad que como primer destino, si lo haces solo o sola, es un destino bastante intenso, que hay que tener cuidado, porque si no has viajado mucho y te metes en la India, pues es que acabes un poco saturado. También depende de por dónde te muevas, si vas a zonas más turísticas como Goa, que yo no he estado ahí, pero la zona de playas y tal, donde, bueno, hay más fiestas y cabañas y mucha gente viajera y tal, pues es diferente, pero si ya te sales de la ruta y te empiezas a meter por aldeas y pueblos más perdidos, pues claro, llegas a sitios donde llegas al pueblo y tienes ahí a todo el pueblo, niños, adultos, mayores, todos allí en la plaza del pueblo, contigo como si fueras Cristiano Ronaldo, pidiendo fotos y preguntándote, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué has venido? y hay gente, pues he venido a veros, y todo, ¡oh, que has venido a veros! Claro, luego haciendo otro stop, todo el mundo maravilloso también, eso de que te invitan a la gente a dormir a casa, que te invitan a comer, ¿no? Y decir, no, no, que tú estás aquí en mi país, te invito, ¿no? Y cuando estás viendo a la gente, pues que, es mucha pobreza, tío, y eso es lo que te deja luego, te deja esa huella ahí dentro de la India, ¿no? Con Nepal, también me pasó algo muy parecido, sí que es verdad que la transición de India-Nepal, la agradecí, porque para empezar, cuando crucé la frontera por tierra de India-Nepal, ¿vale? Y lo primero que te encuentras al cruzar el puente que había, era un cartel gigante, una señal de tráfico que ponía prohibido pitar, no, ¿sabes? Y era como, ¡buah, gracias! No se puede pitar aquí los coches, ¿no? Y eso ya fue un poco de tranquilidad. Entonces sí que es verdad que el Nepal era también intenso, pero la India era como, fue otra historia, ¿no? Pero muy guay, la verdad es que me encantaron los dos países, volvería segurísimo, y siempre a la hora de viajar, siempre digo que hay que tener muy claro el propósito de por lo que viajas, o por qué estás haciendo el viaje, o qué es lo que estás buscando, porque mucha gente va a Nepal, y va para el tema de montañas, para subir al Himalaya, o hacer alguna ruta por ahí, ¿no? Y yo, por ejemplo, esa parte no la vi, pero porque en ese viaje no buscaba eso, sino que me dejé llevar, haciendo otro stop, conviviendo en pueblecitos, conviviendo con una familia nepalita, entonces conocí otro Nepal, de hecho la gente me pregunta, ¿qué me recomiendo de Nepal? Y digo, pues no lo sé, porque no me acuerdo ni cómo se llaman los pueblos donde pasé, y no son pueblos turísticos, porque digamos, pues ¿cómo haces tú con la bici? Pues empiezas a hacer a tu stop, y cuando ves que se hace de noche, pues dices, vale, en este pueblo voy a buscar un sitio para dormir, y mañana sigo, ¿no? con la ruta. Entonces, lo de viajar de mochilero, que lo has dicho antes muy bien, como depende, ahora ya, viajar de mochilero, como empieza muchísima gente, Pues empecé, yo tenía todo más o menos planeado, alojamiento ya, tuvo mirado la guía, los alojamientos, los transportes, todo, como que no dejaba mucho pie a la incertidumbre, que en ese momento, cuando estaba empezando a viajar, todo me parecía ya, una locura y una aventura, pero claro, conforme vas viajando, pues como que quieres más, quieres aprender más, quieres salir de la zona de confort más, ¿no? Y ya pues empecé luego a hacer a tu stop, luego ya deje de planificar tanto, a dejarme más llevar, a dormir, en la India estuve durmiendo, algunas veces con la esterilla, en templos, ¿no? Y salir de la zona de confort total, ¿no? Y ver lo que ocurre, dejarte que ocurran cosas, ¿no? ¿Qué más países has estado por ahí, por la zona? Sí, luego después de India y Nepal, lo que hice fue bajar a, o cruzar a Malasia, y en Malasia, pues fue un poco la misma dinámica, llegué a Kuala Lumpur, para pedir el visado de dos meses para Tailandia, porque luego tenía que irme para Tailandia, y allí fue guay, porque en Kuala Lumpur, estuve como una semana, y claro, que yo ya después de la India, una ciudad súper moderna, con rascacielos, todo muy limpio, muy ordenado, Era como un contraste muy bestia, y viví una experiencia en Kuala Lumpur, que dije, bueno, a mí las ciudades grandes en general no me gustan, intento salir rápidamente de ellas, pero tenía que quedarme por el tema del visado, y luego lo que hice fue ir desde Kuala Lumpur, subir a todo Tailandia, en Malasia, cruzar por tierra de Malasia, a Tailandia, y llegar hasta Krabi, ¿no? Unos mil y pico kilómetros en autostop, y fue un poco la misma dinámica, de ir a una amiga en ese momento, que se unió a mí, íbamos viajando, y un día hacíamos 20 kilómetros, acabamos en casa de una pareja de ancianos, de setenta y pico años, que nos invitaban a casa a cenar, tal, luego otra familia, con la niña pequeña, que estuvimos tres días con ellos, conviviendo, ¿no? Otra pareja, que vivía en una casa enorme, una mansión súper chula, y estabas ahí en Malasia, y de repente estabas allí en casa de esta familia, ¿no? Y dices, ¿por qué te recogen? ¿Y por qué te ayudan? ¿Y por qué existe interés, ¿no? Es lo que más, el mayor choque que te llevas es eso, es como la gente te lo da todo, y sin pedirte nada a cambio, simplemente porque quieres ayudarte, porque quieres conocerte, porque quieres hacer amigos, porque quieres compartir, ¿no? Y un poco fue la misma dinámica en Malasia, me encantó también, porque flipé mucho con la hospitalidad de la gente allí, no iba con la idea de que fuera tan hospitalaria la gente, pero todos los días, durante la semana que tardamos en cruzar Malasia, todos los días nos dormimos en casa de alguien, sin... Y no pensáis, dices, ¿cómo duermes en casa de alguien? No se trata de ir mendigando, si es que de hecho, lo que hacía era, venga, pues voy a hacer 100 kilómetros, oye, hasta este pueblo, y llegas, te montas en el coche, y la gente te pregunta, ¿dónde vas? Voy a esta ciudad. Ah, vale, empiezas a hablar, el trayecto, haces amistad, ¿no? Y te pregunta la gente, ¿dónde vas a dormir? Y digo, pues no lo sé, ahora cuando llegue, tranquilamente, pues con el móvil hoy en día, te metes ahí en una página, miras al alojamiento y lo reservas en el momento, o si no, vas allí y preguntas en algunos sitios, y depende del sitio donde vayas, si es turístico o no, y la gente automáticamente, cuando te dicen, no, 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 te vienes a casa. Ah, sí, pero en conversaciones, ojo de media hora, te decían, no, te vienes a casa, y te quedas, como, sin tu pedirlo, que simplemente te dejas llevar, y todos los días, fue así. Entonces, claro, te metes en una burbuja, y recibes tanto, y la deuda del viajero, ¿no? Que luego vuelves a casa, y dices, tengo que devolver tanto. ¿Tú crees que, estás dando algo, estas personas que te alojan, te han de comer, ¿tú crees que ellos reciben algo, de ti? ¿Crees que les das algo, o le estás dando algo directamente? Yo intento dar, todo lo que puedo, empezando desde mi sonrisa, al estar súper agradecido, y el bueno, al intentar compartir con ellos, y al intentar aprender, a ellos también les gusta, al aprender de mi cultura, de dónde vengo yo, o de mí me preguntan mucho, por la familia, o por si tengo novia, pero en plan de curiosidad, de decir, ¿estás casado o no estás casado? ¿No estás casado? ¿De qué edad? ¿Tienes 28? ¿Estás casado todavía? Entonces muchas veces, la curiosidad, y esa reciprocidad, de querer aprender, el uno del otro. A mí me costó mucho entender, qué es lo que yo estaba dando, pero ahí es lo que me pasó, con la familia de Nepal, De que ellos valoraran tanto, el que yo estuviera tan lejos, de casa, de mi familia, de los seres queridos, y ellos, querer tratarte, como si fueras un nomás, de la familia, porque saben que estás lejos, saben que estás solo, saben que le estás dando un interés súper grande, dedicarles tu tiempo a ellos, para compartir eso, ¿no? Yo creo que va por ahí, un poco lo que ellos reciben, sobre todo, ¿no? Aún así, me cuesta siempre entenderlo, aunque ahora, me pasa a mí igual, yo cuando estoy viajando por España, y estoy viajando con mi furgoneta, siempre que veo a alguien autostop, dejo los prejuicios a los lados, y la deuda, es decir, recojo a todo el mundo, siempre, porque es que tengo que encontrar la forma de devolver tanto, ¿no? Y creo que no tengo vida suficiente para devolver lo que he vivido hasta ahora, con 28 años, y imagina lo que viene. Muy normal. Oye, estamos hablando mucho de su vista asiático, pero también hay un país que yo recomiendo muchísimas veces, que he estado ya tres veces, la última contigo, que es Marruecos. ¿Cuál es tu experiencia en Marruecos? ¿Recomiendo un poco Marruecos? ¿O no lo recomiendes? O háblanos un poco de Marruecos para viajar en tu forma de viajar, haciendo autostop, alojándote en casas locales, o pagando, o costando los precios, un poco todo. Sí, Marruecos fue un destino que al principio nunca barajé, hasta hace cinco años, por lo mismo que la mayoría de gente no viaja a Marruecos. Los miedos, infundados, y los prejuicios. Entonces, el viajar a Marruecos surgió la primera vez desde hace cinco años, con uno de mis mejores amigos, estuvimos viajando una semana por allí, y claro, fue del pasar, de tener una imagen de un país que luego cambió por completo, porque en Marruecos la gente pasó, ahí fue la primera vez que salí de Europa viajando con mochila, y lo que recibí fue encontrarme gente maravillosa por todos lados, gente súper hospitalaria, que te abrió las puertas de tu casa y lo compartió todo contigo, que ibas por la calle, te invitaban a un cuscús, en la puerta de casa de alguien, y estabas allí comiendo, y eso era el día a día. Entonces, cuando tienes una idea ahí de negativa, de prejuicio, de miedo, de este no me fío, este me la va a liar, ¿no? Y todo eso se te rompe por completo, es como que te mete una hostia de realidad que te deja marcado, ¿no? Y ahora Marruecos es un país que me encanta recorrerlo, que cada vez tengo más amigos por allí, ¿no? Y que es muy fácil también de viajar, es un país que está al lado de España, en este caso, de casa, que por vuelos de 40 euros y de vuelta 50 euros te plantas en ciudades como Marrakech o Fez, que si te vas a Algeciras puedes cruzar en barco a Tángel por nadie menos y luego Marruecos es muy barato, moverse es muy barato, también un poco en la línea, ¿no? De Tailandia con alojamientos puedes encontrar hostels por 5 euros, por 3 euros, 4, te pegas una comida buena en un sitio y luego moverte en transporte público, barato también y el autostop, muy fácil, el autostop es que la gente dice tengo un vídeo que creo que lo tengo para Instagram, tengo que buscarlo, que hice un vídeo en directo y decir, voy a ver cuánto tiempo tardo en que me recoja alguien, pero sin cortes de cámara y empecé a presentar el vídeo y antes de que terminara solo la presentación, antes de que acabara el primer minuto yo estaba haciendo así pero mientras hablaba la cámara y me paró un coche y de esto estaba así termino de hablar hago así con la cámara y veo un coche parado que me está haciendo así y me está llamando y yo coño me están llamando eso al minuto del vídeo ¿no? entonces va en la línea a decir a tu stop en países como Marruecos o en Sudeste Asiático que ha sido mi experiencia en 5 o 10 minutos me estaría montando un coche bueno, siempre lo digo países como Marruecos o Sudeste Asiático no lo conozco pero supongo que funcionará un poco parecido las experiencias no tienen nada que ver si os vais a Marraqués a Fes a las ciudades y las zonas turísticas a si os vais a las zonas rurales o las zonas de montaña es como estar en dos países totalmente diferentes entonces si os vais a os queréis lanzar a hacer viajes así por favor tenéis que llegar a Marraqués tenéis que verlo porque es Marraqués y bueno hay que verlo pero iros de ahí buscar zonas que no sean nada nada turísticas porque la experiencia va a ser muy diferente la gente no va a venir a vosotros que en Marraqués puede que tengáis una mala experiencia porque la gente sí que bueno pues allí al final lo que está buscando es dinero y viene a vosotros a buscar dinero y puede haber gente muy pesada queriendo que compres cosas queriendo que hagas cosas queriendo tu dinero al fin y al cabo pero cuando te vas a las zonas turísticas que no están acostumbrados a los turistas no están acostumbrados al dinero la experiencia es totalmente distinta y es donde de verdad se vive y se disfruta el país como puede ser Marrocos o el turista asiático yo de hecho Marraqués es el ejemplo yo Marraqués cuando llego el primer día paso la primera noche y me voy porque pasa eso tienes el listillo de turno que te quiere llevar de aquí a no sé dónde hacerte de guía tú lo dices que no luego te pide dinero o el que te viene a venderte y se pone muy pesado son sitios son sitios donde claro tú eres un dólar con patas en el momento que sales de ahí cambia la gente la gente si saben que eres turista pero más vienen a ayudarte no vienen a querer sacarte dinero bueno bueno lo dicho esto de zonas turísticas vamos a hablar un poco de Oliver como se organiza esto porque claro Oliver tiene la suerte porque es rico entonces como es rico pues puede viajar por el mundo y puede estar siempre de arriba a abajo la borra vale 300 euros por lo menos pero claro es que los que somos pobres Oliver ¿qué? claro es que me lo paga mi papá y mi mamá que soy rico nada es verdad porque siempre se piensa que las personas que viajamos por el mundo somos ricos pero no y os preguntaréis y Oliver ¿de qué vive? bueno ¿os acordáis el año pasado que organicé unos campamentos en Portugal? si no os acordáis o no lo sabéis pues os lo digo el año pasado organicé unos campamentos en Portugal y esta idea surgió estando en Granada que es donde es Oliver tomando una cerveza con él porque hoy organiza unos viajes en grupo de estilo mochilero y de ahí pues hablando pues surgió la idea de organizar estos viajes en Portugal Oliver cuéntame un poco ¿cuánto tiempo llevas organizando estos viajes? pues ahora en Marruecos hice la cuarta edición que haga una por año pues hace ya cuatro años cuatro años organizando viajes en grupo para mochileros en las bueno cuéntalo tú un poco ¿de qué hiciste esto? todo este día surgió de ese primer viaje a Marruecos que he contado antes donde rompí tantos prejuicios tantos miedos y ahí descubrí pues yo tenía mi blog tengo mi blog de viajes ¿no? y recibía muchos mensajes de lectores míos y tal y me di cuenta a base de escuchar al público de que más allá del dinero y el tiempo que es como las primeras barreras visibles que tenemos a la hora de viajar luego estaba el miedo a viajar solo y sobre todo el tema de los miedos en general las inseguridades la falta de confianza en uno mismo a la hora de lanzarse por una aventura sobre todo solo siempre como que siempre estamos buscando tener a alguien a un amigo que se enganche a nosotros para no ir solo porque tenemos el miedo de dar ese primer paso solo entonces junté eso con Marruecos que era un destino donde había roto muchos prejuicios donde la gente era super hospitalaria donde estaba el desierto de Sahara que aquello era algo de lo más bonito que he visto en mi vida entonces los junté todos y se me ocurrió la idea de decir vale yo tengo mi blog pero claro mi blog estaba escribiendo artículos no me daba dinero para vivir yo quería buscar la forma de poder ayudar a la gente a través de los viajes y se me ocurrió la idea de decir y si junto Marruecos y creo un viaje donde claro la gente venga conmigo yo le enseño Marruecos a mi manera y compartimos una experiencia entonces así lancé la primer viaje en grupo y luego poco a poco iremos mejorando un poco el sistema y dándole un enfoque más mío de la manera que a mi me gusta entonces son viajes donde la gente que viene conmigo no tiene ni idea de cuál es la ruta que vamos a seguir dónde vamos a dormir qué van a hacer tienen que confiar totalmente en la aventura en lo que yo tengo preparado y luego son viajes donde tienen mucha incertidumbre de que la gente les preparo retos para que salgan de su zona de confort retos donde tienen que trabajar en equipo o por parejas buscarse la vida para llegar de un sitio a otro o hacer autostop todo con la idea de transmitir la misma sensación que yo vivo cuando viajo solo del no saber dónde voy a dormir mañana o qué voy a hacer al día siguiente y luego el tema de las pruebas y los retos es como a mí me gusta también hacerlo eso cuando viajo me lo tomo muchas veces como un videojuego donde yo mismo me voy poniendo pantalla de ponerme pruebas para ver qué ocurre y luego cuando pasas de un país a otro es como venga ya pasó un nuevo nivel subo un poco la dificultad empezamos con un nuevo idioma todo esto y la idea se me juntó el tema de la aventura de los viajes en grupo de compartir esa experiencia con gente desconocida que necesitaba como ese primer empujón para hacer ese viaje en solitario viajes que no sean solo de unas vacaciones yo siempre me dirijo a gente que como ha dicho Pablo pues no son solo unas vacaciones sino gente que quiere hacer un viaje porque no sabe qué hacer con su vida y está súper perdido porque lleva mucho tiempo estancado un trabajo que ya no lo hace feliz y necesitas un cambio de aire o pedirte una excedencia o simplemente dedicarte un tiempo para ti mismo para escucharte para ver hacia dónde qué rumbo quieres que tome tu vida entonces por ese lado me gusta mucho mezclar lo que es la aventura del viaje con el tema del desarrollo personal tema emocional que luego realmente es lo que te lleva de una aventura así las personas lo que compartes con gente que al principio son desconocidos y que después de 10 o 15 días se acaba convirtiendo en una familia por todo lo que has vivido todo lo que has compartido de quien tú eres por todas las pruebas y los retos de que ha ido superando día tras día y un poco así poco a poco he ido mejorando mi sistema de forma de viajar entonces para mí imagínate el poder ganarme la vida organizando viajes a mi manera como yo quiero hacerlos y transmitir a la gente un poco lo que yo voy aprendiendo de este estilo de vida para mí es único qué guay qué guay este año el viaje de Marrocos yo tuve la suerte de estar por allí tiene fotillos y eso entonces sí que os recomiendo lo echéis un vistazo abajo os dejo los enlaces también de los viajes que organiza para que veáis un poco por si os interesa el de Marrocos este año está hecho falta el de Tailandia ¿no? sí, son los dos destinos un poco que tengo Marrocos porque fue uno de los viajes que me marcó y Tailandia porque fue el primer viaje que hice yo en 2013 como mochilero de un mes otro destino que más me marcó entonces fue el segundo destino que saqué fue Tailandia entonces hago Marrocos fuera en abril que es una temporada buena para hacerlo y Tailandia es en noviembre son 15 días por el norte de Tailandia por la selva misma dinámica que Marrocos con retos auto-stop y buscarse la vida y 10 personas máximo con la idea de eso la hago en noviembre porque muchos ya lo sabéis que en julio, agosto y todas estas fechas es época de monzones en Tailandia y en noviembre aparte de que hay un festival súper chulo en el norte de Tailandia pues ya el monzón ha pasado y si te quieres poner a hacer pick-up haciendo auto-stop a coger pick-ups camiones y de todo y meterte por la selva pues si te cae el monzón pues una putadilla bueno igual es divertido pero un ratito sí, sí entonces abajo tenéis los enlaces para el viaje de la India de la India sí, de Tailandia de Tailandia que para este año que te queda alguna plaza libre ¿no? sí, te va a quedar alguna plaza sí alguna plaza así que si os interesa este tipo de viajes ya sabéis abajo tenéis los enlaces y Oliver ¿qué más nos cuentas? que viajar con mochila mola mucho viajar con bicicleta no lo he probado pero estamos en ello ¿algún plan futuro que tengas de algún país que te llame mucho atención que te apetezca ir? ya llega un punto en el que no me fijo tanto los destinos o no tengo tanto la ansiedad que tenía antes de que de... pero si yo sé el sitio que quieres ir si te lo estaba poniendo ahí para que me lo contaras ¿hay tanto? ¿eh? ¿cuál? ah, sí eso es uno pero es que es lo que te digo hay muchos sitios en los que quiero ir pero sí uno de ellos es Kenia Hakuna Matata viveis de feliz sí pero porque África es como que Marruecos lo he conocido pero Marruecos es como... está muy europeizado ¿no? está muy cerca de Europa ¿no? pero ya no es en África profunda ya tiene que ser nivel top entonces como destinos me falta todo así que suerte asiático me gusta volver porque lo siento también como en casa me falta Latinoamérica que es un viaje que me gustaría hacer tipo mínimo seis meses tranquilamente explorarlo de arriba abajo y bueno no voy con la prisa ya he aprendido también de que cuando tienes el tiempo y te buscas la manera de tener un estilo de vida que te dé esa libertad también pues no tienes esa ansiedad por querer tachar los destinos de la lista no me importa repetir yo voy un poco dejándome llevar por las oportunidades que te van llegando y los viajes que van surgiendo en el camino quién sabe lo mismo lo encontramos en Irán dentro de poco o algún destino de por ahí que estés tú con gente pero venga quiero escuchar países muy bonito lo que acabas de decir pero dime algún país que te gustaría venga bueno Perú también Latinoamérica en general es que no hablo de país lo que te digo Perú lo tengo ahí si Latinoamérica me gustaría luego también ya África me gustaría Oceanía y claro es muy difícil en todos los lados Europa sí que es verdad que me he cansado pues faltaría Europa del Este que creo que sí puede ser más diferente hemos hecho Europa del Este porque la Europa Occidental es como que era todo igual sí monumentos diferentes y todo pero al final era un poco la misma dinámica y a mí me gusta más eso de que tengas más libertad para moverte para hacer autostop para perderte un poquito y todo eso entonces del sudeste asiático también me quedan todavía destinos me gustaría también ir a Filipinas y perderme por allí pero voy un poco es como lo de la India yo no lo planeé y de repente con un amigo coincidimos allí y de repente estaba en la India y era un sitio que no tenía en mi mente de ir igual que lo de Kenia pues surgió también de varias historias que conecté con Kenia y dije bueno pues Kenia tiene que ser un destino guapo entonces no tienes nada enfocado este año ir a Tailandia hacer los viajes sí ahora mismo irme para allá en Tailandia me iré en octubre estar tres meses por allí hacer el viaje en grupo y luego esper porque claro no planeo cuando no planeas es como bueno me voy dejando llevar y siempre salen cosas no tengo ahora mismo ningún objetivo en mente de decir quiero hacer este viaje bueno cuando me vayan llegando se irán haciendo muy bien Oliver pues no sé si quieres contar algo más quieres saludar quieres decir algo saludo a mi mamá y mi papá que me están viendo y me van a jugarlo para el godlu que no que en serio que confiéis mucho que en este tema siempre está todo aquí todos los límites que nos ponemos nosotros mismos ya sea al hacer un viaje en bicicleta con mochila al cambiar de vida Pablo ¿estás botezando o qué estás haciendo? no te gusta tenemos cerrada las ventanas para que no se escuche el ruido de la calle y estamos sudando un montón que eso que independientemente de la forma de viajar que eso es lo de menos que realmente confiáis en vosotros en que realmente podéis llevar a cabo ese cambio en vuestra vida si es que eso lo queréis si queréis tener un estilo de vida más viajero tener esa libertad de planes ya sea a lo mejor trabajando una temporada en algo y luego estar la otra mitad del año viajando sea lo que sea confiad en vosotros empezad a rodearos de gente que ya esté consiguiendo o esté en el proceso de conseguir lo que vosotros queréis hacer porque eso para mí y sé que en el caso de Pablo también ha sido de lo más importante el empezar a rodearte de gente que está en tu mismo camino y aprender de ello eso es fundamental de ahí que surgiera la idea de Nomad Fest que tengo aquí la de esto del evento que organizamos en Barcelona hace unos días y un poco con la idea de conectar y de hacer nuevas amistades de no sentirte solo que muchas veces estamos viendo vídeos así como estos a través de una pantalla y tú estás en tu casa con tu rutina con tu vida y dices que no tengo a nadie que me entienda pero en realidad somos muchos los que estamos ahí y cuando conectas luego te parece lo normal cuando Pablo me dice pues me voy ahí un año a viajar con la bici hacia Oriente Próximo y el otro voy a dar la vuelta al mundo y ya lo veas tan normal y dices va la vuelta al mundo pim pam y ya está muy bien pues oye muchas gracias por estar hoy en el programa desde aquí sudado que asco ah no me toques mucho que calor y que tengas muy buen viaje si igualmente nos veremos igual por otro sitio quien sabe donde y nada más que ya abajo tenéis todos los enlaces estas cosas que hemos hablado y que nosotros nos seguimos viendo por aquí por el canal y que mucho viaje mucho sueño y mucha aventura y todo mucho mucho pero cosas buenas mucho chao 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 adiós chau chau